Estamos lanzando, impulsando una nueva Liga de Fútbol de Salón acá en la zona. Tenemos un escupo para 50 equipos. Vamos a estar toda esta semana y la semana que viene inscribiendo. Calculamos que el 4 de agosto cerraríamos todas las inscripciones y ya diagramaríamos la fecha del inicio que estimamos que puede ser el sábado 7. Venimos de tener una Liga F7 afuera con 50 equipos y que ha sido un éxito para nosotros de haber tenido una expectativa buena y haber superado todo eso nos ha impulsado desde el club con esta nueva comisión directiva a poder lograr y a tener una Liga propia de Fútbol de Salón. Va a ser la primera Liga que se va a formar y que va a estar enfocada desde adentro del club. La categoría va a estar dividida en femenino, veterano y libre. Creemos que va a ser muy lindo con el acompañamiento de la gente y de los equipos y los jugadores, que ellos son los verdaderos protagonistas. Así que los esperamos con muchísimas ansias.